En las palabras del Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, quien ha destacado esta construcción que va a beneficiar enormemente en cuanto a energía se refiere al norte del Perú. La palabra al señor Presidente de la República del Perú, Ollanta Ubala Tazo. Muchas gracias, señor Presidente Regional de la Libertad, señor Alcalde del Pordenier, señor Ministro del Estado, señores funcionarios de la planta Transmantar, que hoy día nos entregan esta valiosa obra que permite coberturar y asegurar el concepto de electricidad que llegue a las familias de todo el norte del país. Este proyecto permite garantizar o consolidar la seguridad energética en la zona norte del país, donde, como su Presidente Regional me lo menciona, viven más de 12 millones de peruanos. Este proyecto, sabemos que han pasado momentos difíciles, porque obras de esta naturaleza no son fáciles, pero han dado trabajo, han dado trabajo a más de 2.000 peruanos, han generado una extensión de torres a lo largo de más de 500 kilómetros y que hoy día, a través de la construcción de más de 1.000 torres, tenemos pues esta obra y que también hay que agradecer al Alcalde del Porvenir, a la autoridad regional que nos ha permitido tener este terreno, que es el proyecto Chavimochic, en el cual se ha construido y va a beneficiar a todo el norte del país. El gobierno tiene un claro concepto en lo que es energía para todo el pueblo peruano, no solamente para los que están hoy día generando el crecimiento económico, que es las industrias, pero que tal vez a veces no meditamos y es también el esfuerzo del pueblo peruano que está generando este crecimiento económico. Por eso, es la urgencia y la preocupación del gobierno de llevar esta energía. Vengo de un viaje al exterior. En el exterior, el Perú está en la vidriera, el Perú está puesto en valor. Lo que tenemos que hacer es poner en valor al Perú, al interior también, a través de la inclusión social, a través del desarrollo, a través de la unidad de los peruanos, porque creo que eso es fundamental en estos tiempos en los cuales el Perú con ese crecimiento económico demanda infraestructura, demanda electricidad, demanda servicios, demanda alimentos. Hay una serie de demandas producto de un crecimiento, un crecimiento sostenido que se viene dando gracias al esfuerzo de ustedes. Este esfuerzo tiene que ser tomado en cuenta y se convierte en un compromiso del gobierno para generar lo que es la conectividad del territorio. La libertad es una de las regiones más importantes del país. No solamente porque es la segunda región con mayor población, sino porque es una de las regiones que ha venido sosteniendo un crecimiento económico por encima de la gran mayoría de regiones del país. La libertad tiene su costa, con su mar, tiene sus zonas altoandinas y se proyecta a las zonas de selva. Por eso conversamos con el presidente regional en la necesidad de conectar la libertad Trujillo con nuestra región de San Martín por Juanjui. Y ese es un proyecto que tenemos que trabajar, Pepe, juntos. Porque en este gobierno la primera prioridad que tenemos es servir al país. Sin distinciones partidarias. Porque todos somos peruanos, todos somos peruanas y tenemos que atender fundamentalmente a los más pobres del país. Esa es la inclusión social que ofrecimos al país. Porque gobernamos para los 30 millones de peruanos. Ahora no basta esto para desarrollar la libertad. Necesitamos también mejorar su litoral. Y por eso estamos trabajando con sus autoridades regionales y locales para la conservación de las playas, para el dragado que tenemos que hacerlo juntos con la técnica más moderna a fin de que no perdamos nuestro litoral. La libertad también tiene otros retos, que es el reto de la seguridad. Y en esto también estamos trabajando juntos. Estamos trabajando juntos y nos hemos comprometido a colocar más policías, más comisarías y darle más seguridad a aquellos distritos en los cuales la violencia recrudece. No vamos a dar un paso atrás en lo que es la lucha por la seguridad. La seguridad ciudadana va a permitir crear un entorno de confianza para que nuestras familias puedan salir los domingos al parque, para que podamos salir con nuestros hijos a caminar por las calles, para que podamos nosotros estar tranquilos cuando nuestros hijos van a la universidad, a la academia. Sabemos que van a regresar tranquilos. Ese es el concepto que tenemos que trabajar. Y por eso le pido a sus alcaldes, a su gobierno regional, también trabajar el área del deporte. Más aún cuando se vienen los bolivarianos, cuya sede va a ser en Trujillo, y todos tenemos que ponernos la camiseta de la libertad para poner en valor la libertad en estos juegos deportivos. Pero regresando al tema de la energía, justo conversaba con Jorge Merino, el tema de cómo hemos descuidado empresas como Electro Perú. Hoy día, gracias a Transmantaro, tenemos esta obra importante. Y estamos viendo que también el Perú tiene empresas eléctricas que hay que aprovecharlas, hay que potenciarlas, porque hoy día el mercado de la electricidad, de la generación de la electricidad, no es suficiente con todas las empresas que están hoy día trabajando. Necesitamos exigirles más. Por eso a Transmantaro le agradecemos y le tomo sus palabras cuando ha dicho queremos seguir trabajando en el Perú. Nosotros queremos que sigan trabajando en el Perú para bienestar de nuestro pueblo, para bienestar de nuestras familias. Asimismo, cuando mencionamos el tema de la seguridad, quiero felicitar a todas esas instituciones, empresas, universidades particularmente, que salen a las calles para decirles basta ya al terror, basta ya a la inseguridad, porque eso es lo que tenemos que hacer. Basta ya de que la gente de bien, la gente honrada, la gente de paz, simplemente se quede callada y mire cómo minorías quieren salir a las calles llamando a la violencia, pidiendo la escarcelación de terroristas. Eso no lo vamos a permitir. No vamos a dialogar con el terrorismo, vamos a acabar con el terrorismo. Ese es un compromiso que tenemos los peruanos y las peruanas, con nuestro país, con nuestros hijos, con el futuro de nuestra nación. Bueno, hoy día se debaten temas en el Congreso de la República y tenemos que avanzar eso. Hoy día tenemos la oportunidad, después de muchos años, de poder mejorar la carrera de nuestros maestros, nuestras maestras. Por eso invoco al Congreso de la República a que tome el toro por las astas y de una vez vean el tema de la reforma magisterial que pueda mejorar la condición de nuestros maestros, que pueda mejorar su salario y pueda darles una carrera digna, que es lo que necesitan nuestros maestros. Hoy día, el Perú está lleno de desafíos y de retos. Desafíos, porque en el tema de la seguridad tenemos que fortalecer también a los partidos políticos. Por eso, al partido al cual pertenezco, al Partido Nacionalista, le pido unidad, unidad partidaria, y que son los mismos dirigentes los que van a tener que unificar el partido en todo el territorio nacional. Su presidente tiene que dedicarse ahora a gobernar el Perú. Tenemos ahora la responsabilidad de dar lo mejor de nuestro esfuerzo por el Perú. Por eso yo les pido a los partidarios que trabajen en el tema de partido y que al presidente de la República le permitan trabajar los temas nacionales que son la razón por la cual hoy día estamos en gobierno. Eso es lo fundamental porque hay 30 millones de peruanos que están esperando acciones, decisiones y que sigamos avanzando en lo que es el desarrollo, en lo que es la infraestructura pública, en lo que es la generación de energía, en mejorar la agricultura. La libertad también es una zona agrícola y fuertemente agrícola. Por eso, para este año, estamos proponiendo en el Presupuesto General de la República aumentar el presupuesto en agricultura en más de un 100%. No estamos doblando el presupuesto, estamos más allá de duplicar el presupuesto de agricultura porque sabemos que en el Perú tenemos actividades modernas como es la minería, la agroexportación, pero las actividades mineras muchas veces conviven con actividades que han sido dejadas en el tiempo porque seguramente cuando se construyó la República el Perú se construyó como un país minero y por lo tanto la agricultura, ganadería y otras actividades renovables no fueron tomadas en cuenta porque no generaban divisas. Hoy día tenemos que entender que ese ciudadano que vive a 5.000 metros de altura tiene los mismos derechos que los ciudadanos que viven en la capital de la República y por lo tanto electricidad, carreteras, saneamiento y tantos otros servicios que tenemos acá en la capital también tenemos que construirlos allá. El Estado tiene que llegar a la punta del cerro, no puede ser un Estado con soroche, tiene que llegar a donde ha llegado la familia, allí tenemos que llegar. Esa es una tarea titánica que tenemos que desarrollarla porque hay una serie de dificultades que tenemos que solucionar dentro del Estado pero como dicen los artistas, el público no tiene por qué perjudicarse. Así que estamos trabajando, renuevo mi compromiso en darles la energía barata a través del Fondo de Inclusión Social Energético ya estamos dándole un subsidio del gas a más de 70.000 personas más de 70.000 familias y para fin de año debemos superar el medio millón de beneficiarios con el gas barato y vamos a seguir avanzando porque esos compromisos que hemos hecho con el país no los vamos a dejar a un costado sino los vamos a seguir manteniendo y cumpliendo. Yo más bien tengo que agradecerles a ustedes porque gracias al voto que me dio la libertad hoy día estoy parado acá. Quiero agradecerles a todos los que confiaron en su presidente a todos los que confiaron en nuestra propuesta y a los que no confiaron en nuestra propuesta que ahora nos digan por qué no confían porque estamos haciendo bienestar para el país estamos construyendo de manera transparente sin robar honradamente estamos haciendo las cosas como tienen que hacerse las cosas con responsabilidad. Por eso quiero seguir trabajando de la mano de su gobierno regional de la mano de sus alcaldes de la mano de los agricultores de la mano de la gente de a pie de la mano de los empresarios que apuestan por el Perú porque el único beneficiario de esto va a ser nuestra patria y van a ser nuestros hijos. Les agradezco bastante que hoy día con esta planta de 500.000 voltios va a mejorar la seguridad energética. Les agradezco por invertir en el Perú por creer en nuestra patria porque nuestra patria es una patria que tiene mucho futuro tenemos muchas potencialidades y ahora tenemos que apostar en la capacidad de nuestra gente. Algo que tal vez no se dijo en este momento que este proyecto también ha generado transferencias tecnológicas. Tenemos hoy día peruanos y peruanas que al hacer este proyecto han aprendido más han aprendido a desarrollar una nueva técnica una técnica que no debe ser desaprovechada en los siguientes proyectos que se hagan. Por lo tanto pido que esos trabajadores esos profesionales que han trabajado en la construcción de esta planta sigan trabajando en la construcción de más plantas porque es lo que necesitamos nosotros. Más electricidad más agua más bienestar para nuestra patria. Muchas gracias a todos. Bien, las palabras del presidente de la República Ollanta Humala que hoy ha de inaugurar el reforzamiento del sistema de transmisión centro-norte-medio en 500.000 voltios.